Muy bien. Entonces, habíamos quedado con el trabajito anterior en que acá vos tenías que inventar dos sumitas, dos sumitas que te den como resultado 10. Pero no vale poner 5 más 5. No, 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 no. 5 más 5 no, porque ya está esa sumita. Y la otra que hicimos acá arriba, esa la que está con caramelos y chupetines, esa que te da aquí tampoco. Tienen que ser otras sumitas, otras sumitas que se te ocurran con los deditos, pero que te den 10, ¿sí? Que te den 10. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar con el otro trabajito que se me acabó el video y no pude explicártelo. El otro trabajito está en la página 81 de nuestro libro Súper Curioso, ¿sí? En la página 81, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar. Así que hoy, los dos trabajitos que vamos a hacer primero fue todo sumita, 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 sumita. Ahora, ahora, este trabajito es todo recortar, recortar animales, ¿sí? Todos los animales que están en la página 273, ¿sí? Acá vas a ver animales que nadan, ¿sí? Animales que vuelan, ¿sí? Vas a ver animales que se arrastran y hay otros animales que saltan. Hay otros animales que saltan y hay un montón de animalitos más que los vas a recortar y los vas a pegar aquí. Aquí dice nadan, nadan. Animales que nadan, van aquí pegaditos. Animales que vuelan, van aquí pegaditos. Animales que caminan. Animales que caminan. Muy bien, los recortamos y los pegamos aquí también. Todo aquí, aquí, aquí. Animales que se arrastran, los pegamos aquí. Y luego, aquí, los animalitos que saltan, ¿sí? Muy bien, esos son entonces los dos trabajitos que vamos a hacer hoy. Sumir, sumar y recortar, ¿sí? Bueno, hoy estamos orando por Camila Leuci, nuestra compañerita Camila Leuci. Así que, Cami, te mando este beso grandote, grandote y espero que tengas un excelente día junto a tu familia y todos los niños de primerito más la ceño. No nos olvidemos hoy de orar por Camila, ¿sí? Bueno, que tengan un día hermoso hoy. Chao, nos vemos. Hasta mañana.